Planean en círculo, majestuosamente, durante horas y solo con un par de aleteos. Para Martín Sol y Bella son los verdaderos héroes de las montañas, los buitres negros de la Sierra de Tramuntana, en Mallorca. Aquí, justo donde Martín lleva a las ovejas, encuentran alimento, pero cada vez hay menos. En los últimos refugios de la isla apenas quedan 150 ejemplares. Cuando nací aquí en la sierra había muchísimos y entonces siempre me han impresionado mucho esas aves tan grandes que fueran capaces de poder volar y además verlos, es un espectáculo enorme. Mallorca es la única isla de Europa en la que viven buitres negros. Estas aves carroñeras se alimentan sobre todo de restos de ovejas o cabra. Pero cada vez hay menos porque muchos pastores abandonan la sierra y se llevan su ganado. El problema que tenemos es que en los años 60 aquí se empezó a despoblar la sierra porque el turismo es más fácil. No es, tú piensas que aquí el clima es duro vivir por aquí, las ganancias no son tan fáciles como pueden ser en otros sitios. Con los pastores se marchan las ovejas y con las ovejas los buitres. Evelyn Tehues se ocupa de los últimos sobrevivientes. En Mallorca ha creado una fundación para la protección de la especie. Cuando llegó a la isla hace 30 años, la situación de los buitres negros era especialmente difícil. Solo había 19 ejemplares, entre ellos una pareja que algunos años criaba y otros no. Si no se hubieran tomado medidas de protección de la naturaleza, ya no estarían ahí. Y el peligro no se ha esfumado. No solo la falta de alimento, también el turismo amenaza a esta especie. Cada vez hay más senderistas que van incluso a los últimos refugios, y eso es claramente un problema para las aves. El año pasado se batió un récord en Mallorca. Diez millones de turistas visitaron la isla mediterránea. Muchos de ellos quieren ir a las montañas, y algunos salirse de las rutas para senderistas. También mallorquinos como Javi, al que nos encontramos de casualidad. Quiere pasar la noche al aire libre y ni siquiera es consciente de que molestará a los buitres negros. El buitre este yo ni lo conozco, ando perdido. Pero sí que es verdad que a mí me sabe mal como amante de la naturaleza también entran los animales. Y si simplemente por el hecho de estar aquí o ir a su sitio ya les estamos invadiendo, es triste. Los buitres de Mallorca tienen muchos enemigos. El reglamento, el turismo, los cambios de la sociedad. También Martín Solivellas tendrá que separarse de sus ovejas. Él y su mujer se están preparando para la jubilación. Quieren dedicarse completamente a sus nietos. Bueno, yo cuando me jubile, no sé, será posible que las tenga, porque no tengo ningún hijo que siga los pasos míos, así como nosotros seguimos los de nuestros padres y demás, y esto pasa en muchísimas fincas. La vida moderna de los seres humanos es el destino de los buitres negros. Ahora mismo hay incluso que alimentarlos, en parte. Solo así podrán sobrevivir, según Martín Solivellas. Él espera que sus héroes de las montañas no se extingan nunca.